¡Grandes difusores de nuestro folclor, de nuestra música, es la Orquesta Internacionales ¡Piratas! ¡Piratas del Centro! ¡En la dirección, Metodio Jiménez Sedano, El Papi! ¡Maestros de maestros! ¡Pero qué bien zapatean Hilda Jiménez e Icas Cieny y Seina Vilcapoma Jiménez en la incontrastable Huancayo! ¡La mejor calidad musical! ¡Siempre con los cantos del Centro! ¡Siempre arriba! ¡La familia Centeno Zora! ¡Y tú qué dices! ¡Pedro Llamacuri! ¡Mario Vilcapoma! ¡Quítalos Urichaki! ¡Siempre por el Barrio Sur! ¡Chongos Bajo! ¡Sa lucha por la lucha! ¡Willy Chinchay Esposa! ¡Marleni Reynoso! ¡En Chongos Bajo!